cómo estamos muchachones bienvenidos a otro videíto este día les voy a mostrar una casita hemos venido a hacerle el cambio de fechas y drippage a toda esta casita la parte de allá ya estamos comenzando ya a quitar todas las fechas porque se las vamos a poner nuevas vamos a estar cambiando las cajas estas cajas de retorno así que bienvenidos a este videíto espero que les sirva hacer algunas reparaciones que ustedes mismos las pueden hacer vamos a estar enseñando cómo se hacen esos recortes de fecha y también estas partes de acá ahí estamos vamos así nomás Vamos quitando todas las fechas Miren como van saliendo ahí los pedazos Vamos a hacer todas estas cajas Todo nuevo Va a quedar bonita esta casita El zain también Tiene bastantes detalles ahí No sé Si también lo vayamos a hacer Pero hasta ahorita todavía no No han dado luz verde Miren nomás camarada Nos sacó El agua nieve nos cayó aquí a medio Quedó ahí Tranquilón pero Todos los detalles ya quedaron ya Todo listo Nomás algunas cositas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Andamos bien bañados Ya nomás quedó ya Esa partecita aquí De este otro lado Así que otro día será El final De este proyectito Ahí estamos con todo Con todo Con todo Con todo De este Maya De este aspecto Adiós Como Nadie Te estoy Te estoy Te estoy Te estoy ¡Gracias!